Bien pendejo, soy el pinche chili loco, el mal locote no me dejo Sabes bien cabrón que traigo mi flow bien amejo Porque a todos esos putos con sus caras de pendejos Y a Chile sabes que le vengo improvisando porque soy el pinche chili si ando Sabes que bien pinche locote siempre me la paso solo fumigando Y a Chile yo nunca me dejo, mucho menos de esos pendejos Porque si ellos pinches putos quieren le reviento los pinches dientes de pinches conejos De unos vergazos, de raso los caso A Chile cabrón que ando bien pinche loco, sabes con el chicha el caso Y así lo pongo y así le doy, siempre fumando aquí la moy Sabes cabrón que controlo todo este pedo porque soy el pinche chili loco este soy Y así le pongo, este güey anda bien pedo Como quiera con mi pista yo le sigo yo de nuevo A Chile sabes loco que yo nunca me he abierto Porque esta vez cabrón con mi rima yo la reviento ¡Ay! ¡ medianos diems! ¡En el Chead gere' putos ¡C horribleah! ¡He emocionado 14L PAL 95% por maquillado 14L ⁉al mughh ¿Hero cuánto no traveling? ¡He emocionado 14L M163 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 Estas escrituras 14L M164 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 M175 M164 M163